Amigos bienvenidos a un vídeo más de Huertas Magaña. El día de hoy les vamos a mostrar algo que es sumamente importante. Hoy es viernes 3 de marzo del año 2023 y el día de hoy inicia algo que creemos que va a ser muy importante y que es la exportación del mamey de Yucatán a otros países. Así que quédense al final de este vídeo porque les vamos a mostrar todo el proceso desde aquí empezando desde el campo hasta finalizar con el empaque. Bien amigos les vamos a explicar un poquito de cómo se hace la bajada. Primero aquí el personal empieza a revisar en la parte de abajo donde están los frutos que pues digamos se encuentran a una altura considerable para que la puedan alcanzar con la mano como estos que están aquí y se les tiene que hacer el calado. Si se fijan aquí esta fruta ya tiene el calado y pues no alcanzó el color que debe ser para poder ser cosechada por eso todavía siguen aquí en el árbol. Le dan la vuelta completa al árbol caminando solamente con la mano y posteriormente empiezan a utilizar el bajador como es el que tiene aquí nuestro compañero la varilla esa de aluminio con una bolsa en la punta y empiezan a hacer lo que estamos viendo ahorita empiezan a calar la fruta desde el suelo hasta donde puedan llegar. Primero si se dan cuenta la bolsa la tiene agarrado aquí y la otra punta es con la que está calando la fruta en la parte de arriba van calando varios y de acuerdo al color que dé el calado pues son los que se van a ir cosechando cuando ya termina de calar los que llegue voltea el bajador y con la punta donde está la bolsa ya los empieza a cosechar los que tengan solamente el color que tiene adecuado para poder ser cosechado. Los demás pues se van quedando y van esperando un tiempo para que vuelvan en otra ocasión a pasar y volver a hacer el mismo procedimiento y así se hace hasta que la fruta ya tenga el color rojo necesario para poder ser cosechada. Este calado es indispensable para saber el grado de madurez fisiológica que tiene la fruta al momento de cosecharse ya que si no se cosecha con el color adecuado esta fruta no se madura correctamente es la única manera que existe hasta el día de hoy de saber si la fruta es apta para poder ser cosechada. Ya volteó el bajador y ahora ya con la canasta empieza a jalar los que vio que estén con el color adecuado para que posteriormente los deposite directamente en la caja que la tiene por allí tiene que hacer una verificación del color con el checador que tiene en la mano para pues asegurarse de que es el color adecuado y se deposita directamente en la caja ya que esta fruta no debe tocar el suelo eso es muy importante aquí tenemos las frutas que ya cosecharon que ya tiene el color y pues se va repitiendo ese mismo procedimiento uno por uno como una figura es más bonita voy a poner en la caja un color adecuado que ya está monté en la caja y ya está monté en la caja y ya está monté en la caja Una vez que ya se haya revisado toda la fruta que se alcance aquí abajo con la mano o con el bajador, pues ya proceden a subirse al árbol con el equipo de seguridad. Si se fijaron, los muchachos tienen un casco, tienen una faja, un arnés de la faja, una línea de vida, que es el equipo de seguridad que se requiere para este tipo de trabajos. Y así van subiendo al árbol para hacer el mismo procedimiento. Con la mano van calando los que estén cerca de ellos, con los que puedan llegar fácilmente y los van depositando directamente en la bolsa. Si se alcanza a ver, ahí tienen el bulto, donde van poniendo directamente sin tirarlos los que tienen buen color. Y así sucesivamente, uno por uno, ahí se puede observar cómo baja del árbol y lo deposita en la bolsa. Cuando ya no alcanza con la mano, utiliza nuevamente el bajador, como lo vimos anteriormente. Ahora ya no desde el suelo, sino desde allá arriba y sigue calando los frutos uno por uno y va cosechando los que estén ya buenos para su cosecha. En todo el proceso productivo del mamey, la cosecha es la actividad más costosa que tenemos, ya que, pues como ya se dieron cuenta, es completamente manual, es artesanal. Y el calado que se le hace a la fruta es muy tardado, pero repito, es la única manera de saber si la fruta va a madurar correcta, ya que no es el mamey como otras frutas que se cosecha en un grado de madurez y con el paso de los días, pues continúa su proceso de maduración fisiológica. En el caso del mamey no es así, el mamey como se coseche es como ya se queda. Entonces, si no se cosecha bien, si no se cosecha rojo, pues esa fruta no llega a quedar roja. Y esa es una de las características principales del mamey de Huertas Magaña, es que nosotros garantizamos el color de nuestra fruta con todos nuestros clientes. Una vez que ya se llena el bulto en el árbol, se arrea, como lo estamos viendo, y se vacía directamente a la caja sin topar el suelo. Nuevamente, ya el bulto vacío, el muchacho, el bajador, la vuelve a arrear hacia la parte de arriba, donde la vuelve a colocar para continuar haciendo la labor de cosecha. Nuevamente, vamos a ver. Aquí tenemos a otro compañero que está haciendo lo mismo con el bajador con la punta está calando los frutos donde no alcanza con la mano y posteriormente voltea el bajador con la canasta para poder cosecharlos. Ahí también tiene su bulto donde va depositando los frutos cuando los cosecha para posteriormente bajarlos del árbol sin tirarlos eso es muy importante ya que la fruta debe sufrir el daño mecánico menor posible para este tipo de cortes. Esta es una labor un tanto delicada ya que se requiere una cierta experiencia para poder hacer estos cortes además de que el personal está capacitado para utilizar los arneses de seguridad porque está considerado que de acuerdo a la Secretaría del Trabajo los trabajos arriba de 1.5 metros sobre el nivel del piso son trabajos en altura por lo que requieren una certificación ellos para poder hacer este trabajo. Estos frutos que tenemos aquí en el tronco del árbol son unos frutos que pues en el proceso de la cosecha es inevitable que se vayan perdiendo algunos ya que al momento de estar bajando los frutos es común que se les escape de las manos a los muchachos o que topen sin querer algún fruto y por su fragilidad se caigan al suelo una vez que caigan ya al suelo pues estos frutos ya no sirven para este fin y se van depositando en el tronco de los árboles para que posteriormente pase otra brigada después a recogerlos estos frutos pues no se pierden sin embargo pues ya no entran en este en este lote de cosecha normalmente esos frutos nosotros los utilizamos para la elaboración de abonos orgánicos nosotros aquí en la empresa hacemos bokashi que posteriormente le aplicamos a los mismos árboles una vez que ya esté lleno el bulto pues se arrea para poder ser bajado del árbol y aquí el personal lo va depositando directamente a las cajas esto es con la intención de que no toque el suelo y sufra el menor daño posible una vez que ya se vacía la bolsa el muchacho la vuelve a arrear hasta la parte de arriba para continuar haciendo la cosecha y repetir el proceso cuando ya está acá en la parte de abajo el personal hace una segunda inspección para verificar que la fruta tenga el color adecuado esto es antes de irse al empaque por lo que tenemos varios puntos de inspección como ya vemos el primero es el que tiene el cosechador cuando se está cosechando hace un calado o un segundo calado después de verificar el color la cosecha y la baja aquí hacemos el segundo punto de inspección antes de irse a la empacadora donde se hacen otras inspecciones que más adelante vamos a ver así es como va quedando la fruta cuando ya termina la cosecha del árbol después de la revisión que hace el personal llena bien las cajas y las va dejando aquí en la sombra para que posteriormente se suba al transporte y se lleve a la empacadora donde continúa su proceso de selección y empaque una vez que termina el corte la fruta se va trayendo aquí a la empacadora para hacer los lotes y realizar una preselección de la fruta y 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